Este ejercicio lo vamos a hacer sin graficar, me dice que la hipérbola tiene, es una ecuación de una hipérbola que tiene centro en el origen y que estos dos puntos el 3 1 y el 9 5 pertenecen a la hipérbola, o sea son dos puntos que pertenecen a esta curva. Lo que no me dicen es cómo está el eje transversal, sea horizontal o vertical. Así que yo no puedo alegremente elegir uno y olvidarme del otro. Vamos a suponer que el eje está horizontal, o sea que la ecuación de la elipse será de esta forma. Si yo supiera cuánto vale A cuadrado y cuánto vale B cuadrado, listo. Bueno, vamos a aplicar eso y después veremos cambiando la ubicación de signo, a ver si es posible o no tener una segunda hipérbola, o sea una sería una hipérbola así, al final termina haciendo el dibujo, y la otra sería con el eje vertical. Pero no me preocupa eso. Vamos a ver de meter las ecuaciones de este punto acá. Me queda 3 al cuadrado sobre A cuadrado menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, eso es con este punto, y ahora con este. 9 al cuadrado sobre A cuadrado menos 5 al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Y esto es un sistema de ecuaciones. Yo voy a hacer un pequeño cambio, ahora van a ver un cambio de variables para que sea mucho más ágil. Es una cuestión de experiencia y de práctica saber que se puede hacer eso y hacerlo sin mayores inconvenientes. Miren cómo voy a escribir esto. Voy a poner 9 por 1 sobre A cuadrado menos 1 por 1 sobre B cuadrado igual a 1. Esta de acá abajo será 81 por 1 sobre A cuadrado menos 25 por 1 sobre B cuadrado. Todo igual a 1. A esto lo voy a llamar alfa. O sea, alfa va a ser 1 sobre A cuadrado y beta va a ser 1 sobre B cuadrado. Entonces el sistema de ecuaciones queda 9 alfa menos 1 beta igual a 1. 81 alfa menos 25 beta igual a 1. Y esto lo resuelvo como salga, como se me ocurra, para que me dé algo fácil. ¿Sí? Vamos a despejar de acá beta. beta beta es igual a 9 alfa menos 1. Dejando beta, reemplazando acá me queda 81 alfa menos 25 por 9 alfa menos 1 igual a 1. 81 alfa menos 25 por 9 son 225 alfa. Y esto lo resuelvo como salga. Esto es más 25 igual a 1. Bueno, hasta ahí vamos bien. Así que a terminar de hacer las cuentas. 81 menos 225 alfa menos 244 alfa más 25 igual a 1. Me queda 25 menos 1 igual a 144 alfa. 24 sobre 144 es igual a 1. Si simplifico, esto es. Divido por 12, me queda 2 y 12. Divido por 2, me queda 1 y 6. O sea que mi alfa es igual a 1 sexto. La verdad es que no es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando a cuadrado. Yo sé que alfa es 1 sobre a cuadrado. Bueno, puedo decir que a cuadrado es igual a 6. ¿Sí? Si alfa es 1 sobre a cuadrado y esto es 1 sobre 6, ya está. No hago cosas raras. Bueno, si alfa vale 1 sexto, ¿cuánto vale beta ahora? De esa ecuación beta es 9 por 1 sexto menos 1. Simplifico, 2, 3. 3 medios menos 1 es 1 medio. O sea que 1 sobre b cuadrado es igual a 1 medio. Me queda que b cuadrado es igual a 2. Y ya tengo lo que yo necesitaba. Ahora, a cuadrado es b cuadrado. Quiere decir que la ecuación de la hipérbola será x cuadrado sobre 6 menos y cuadrado sobre 2 igual a 1. Ahora, ¿habrá una hipérbola así que también pase por esos puntos? Centrada y que pase por esos puntos. Bueno, tendrías que ver de hacer ese planteo a ver a qué se llega. Yo lo voy a hacer ahí y vamos a ver si existe o no existe. Por ahora tenemos esta solución. Bueno, si la hipérbola tiene eje vertical, será y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Hago una sustitución similar a esta, ¿ven? A esta de acá. Y me queda y cuadrado por beta menos x cuadrado por alfa igual a 1. Sustituyo con estos valores y vale 1, me queda 1 al cuadrado es 1 por beta menos x cuadrado 9 por alfa igual a 1. Y con este otro valor me queda 5 al cuadrado 25 beta menos 81 alfa igual a 1. Si resuelvo eso me va a quedar que alfa hagan ustedes las cuentas, pero si hace una sustitución o algo me queda que alfa es igual a menos menos 24 sobre 144 menos 24 sobre 144 o sea menos 1 sobre 6 y ahí es donde tengo un problema ¿Por qué? Porque menos 1 sobre 6 no puede ser igual a 1 sobre a cuadrado porque esto es mayor que 0 mayor, perdón, mayor que 0 a cuadrado sí o sí es mayor que 0 a es mayor que 0 así que 1 sobre a cuadrado también quiere decir que si yo resuelvo esto y llevo este valor no voy a llegar jamás a la ecuación de una hipérbola de este tipo o sea la única solución es esta y la única solución a la cárcel en la cárcel no va a llegar a la cárcel